Mi nombre es Cecilia Robledo, todos mis en Ceci, yo estoy desde los 16 años en el PAN y yo creo que de afiliada tengo como unos entre 6 y 7 años, pero ya llevo como unos 10 años ahí en el partido. Yo empecé en Acción Juvenil y ahorita me encuentro en el área de redes sociales, soy la Secretaria de Acción Digital del Comité Estatal del PAN OLE. Yo al PAN entré aproximadamente cuando tenía 16 años, mi hermano el más grande, Carlos, a él siempre le había interesado la política, entonces me acuerdo que él cuando cumple 18 años, él va al PAN para pedir informes y desde ahí él entró. Entonces yo me acuerdo que él iba conmigo y nos decía, acompáñame a los eventos. Y yo creo que siempre le decía, no, es que me da flojera, eso no es lo mío. Y de repente un día le dije que sí. Entonces me acuerdo que uno de los primeros eventos fue un, no, fue un volanteo. Fue en Revolución, en la campaña del 2009 de Elizondo. Desde ahí yo empecé a ir a eventos, iba muy poco, me acuerdo, en esa campaña, pero cada que iba, me iba gustando un poco más, iba haciendo amigos, iba conociendo gente y la verdad ahí cambió toda la perspectiva que yo tenía de los partidos políticos y en especialmente del PAN. Y ahí fue cuando me empezó a gustar mucho. Desde ahí cada vez iba un poco más y hasta que de repente ya iba todos los días. Yo me acuerdo que inicié en el Comité Directivo Municipal de Monterrey. Está ahí en la esquina de Isacarza y Zaragoza. Yo cuando entró tenía yo creo que como unos 18 años, 19, algo así. Entré como asistente de secretaria. Yo me acuerdo que yo le hablaba a todos los militantes para saber cómo estaban, qué era lo que necesitaba, cuándo los pudimos ir a visitar. También en eventos, en recorridos, en brigadas, desde poner sillas, armar toldos, de todo. Hacíamos ahí la verdad, pues lo que se necesitara. Ahí duré yo creo que como unos dos años y después ya entré al Comité Estatal. Ahí en el Comité Estatal estuve en varias áreas. Desde afiliación, jurídico, formación. En cada uno aprendí muchas cosas y aprendes como a conocer a los militantes y pues de diferentes áreas hasta que después me dan la oportunidad de entrar al área de comunicación. Ahí en el área de comunicación llevo yo creo que con unos seis años y desde ahí iniciamos en redes sociales. Antes las redes sociales no se usaban tanto como ahorita, entonces era prueba y error de a ver qué funciona, a ver qué no funciona y siempre buscar la mejor manera de poder contactar con los militantes y saber cómo poder ayudarlos. Y ahí ya llevo unos seis años alrededor. La verdad han sido muchas, pero a través de los años en Caja Campaña cada vez me voy involucrando más y voy aprendiendo mucho más. Si me preguntas cuál campaña ha sido mi favorita, la verdad creo que no tengo una. Todas han sido diferentes. Por ejemplo, me acuerdo desde el 2009 que fue Elizondo. Yo estaba muy pequeña, tenía yo creo que unos 16 años alrededor. Y ahí me acuerdo que iba a recorridos, a volanteos, era más como estar con los jóvenes. Luego en la del 2012 que fue de Josefina, que fue candidata a presidenta, ahí me involucré un poco más. Eso estuvo padre porque era la primera mujer que lanzaba el PAN. Y después en el 2015, ahí fue cuando ya entré de lleno porque yo ya estaba en las redes sociales en el PAN. Entonces, el interactuar con cada candidato, el conocerlos, es algo muy bonito y es una experiencia única porque vas conociendo como la parte detrás, la parte que nadie conoce o la que los ciudadanos no ven. Conocerse cada candidato. Y la última fue la del 2018, cuando desafortunadamente nos roban el triunfo de Monterrey y de Guadalupe. Y yo creo que ha sido el año más pesado de campañas. Y yo creo que no nada más para mí, sino para muchos. Pero más que pesado, fue de muchas experiencias. El estar, me acuerdo, íbamos y contábamos los votos a la comisión. Pues era de todo. Me acuerdo que también vivimos lo del plantón, que era pasar día y noche abajo de Palacio de ahí de Monterrey. Y estaba padre porque, digo, era muy cansado. Pero la verdad es que era una experiencia padre y única que nunca nos había tocado vivir. Pero de todas las experiencias hemos aprendido. Creo que cada campaña tiene lo bueno y lo malo. Cuando digo malo, me refiero a durante dos, tres años. Porque no nada más nuestro trabajo es en campaña. Los ciudadanos piensan que nada más trabajamos nos hay en campaña. Pero no, todo nuestro trabajo viene de años. El estarnos preparando desde dos años o tres años antes de una campaña. El estar visitando a los ciudadanos, a los militantes del partido. El saber cómo podemos ayudarlo, cómo podemos ir mejorando junto con los funcionarios. Entonces es todo un proceso. No nada más es solo campaña, sino todos los dos, tres años que hay detrás de eso. Estar todos los días trabajando. Porque este es un trabajo de todos los días. No es como una oficina de vas de la mañana y sales en la tarde. No, esto es a veces hasta los domingos salimos a trabajar. Y hasta me gusta. Me gusta salir a trabajar los sábados, los domingos en la tarde. El visitar a los municipios es algo muy padre. Entonces al final cuando todo, pasan los dos años y llegas al día de elecciones. Y ves que el resultado no te favorece. Yo creo que eso es cuando te desanima un poco. Y ahí es cuando hablo de lo malo. Eso te desanima, pero a la vez es algo bueno porque nos invita a trabajar más. A decir, bueno, no importa. Esta vez las elecciones no salieron como nosotros queríamos, pero en las próximas nos va a ir mejor. Entonces, ¿qué hacemos? Al día siguiente de las elecciones empezamos otra vez a trabajar, a saber en qué podemos mejorar. ¿Cómo podemos ser mejores para los ciudadanos? Y si cada campaña tiene lo suyo, en cada una le he aprendido demasiado. Cada vez me van gustando más las campañas. Y es una experiencia única. Yo creo que si los ciudadanos pudieran ver todo lo que hay detrás, lo que verdaderamente es el partido, también se enamorarían como yo. Mira, cada municipio es diferente. Desde su gente, desde las necesidades, todo, cada municipio es único. Entonces, lo importante no solo es redes sociales. Sí es una parte complementaria, pero por ejemplo, lo nuestro va más allá. Mira, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Visitar a los municipios. Junto con el presidente, hemos visitado yo creo que más de cuatro veces el Estado. Y cada que los visitamos es una experiencia única. Y así es como vamos sabiendo qué es lo que necesita la gente. El poder hablar frente a ellos y no a través de redes sociales. O sea, traspasar esa barrera que hay es algo único. Y así es como vas conociendo las verdaderas necesidades que tiene la gente. Y vamos sabiendo cómo mejorar, cómo podemos ayudarlos y cómo podemos lograr que la gente conozca al partido. Mira, las redes sociales son como el canal virtual que tenemos con los ciudadanos para poder saber cómo les podemos ayudar. O cómo podemos mejorar que ellos nos digan cómo podemos mejorar el trabajo para que Nuevo León siga avanzando. Al inicio, siempre buscábamos la manera de cómo ir mejorando, porque la gente no usaba tanto las redes sociales. Entonces, tenías que ir buscando como esa manera de lograr que la gente llegara a la página y nos tuviera la confianza de decirnos qué era lo que se necesitaba o en qué estábamos fallando, porque también eso es lo que se necesita a veces. Entonces, al pasar los años, con todo esto de la pandemia, también ha ayudado demasiado. Ahora que la gente necesita estar en su casa resguardada para poder estar a salvo, pues hemos tenido que reforzar las redes sociales, porque ya no es como antes. Ya no podemos salir tanto a la calle, ya no podemos visitarlos, porque si no los arriesgamos. Entonces, la mejor manera es virtual. Y qué mejor con las redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestra página web. Entonces, siempre hay un canal en el que ellos pueden mandarnos un mensaje y nosotros siempre vamos a estar atentos y respondiendo para saber cómo les podemos ayudar, qué es lo que podemos hacer. Y pues eso es básicamente, yo creo que es lo que nos ayuda. Es como nuestro canal de a lo mejor el ciudadano no nos quiere abrir la puerta, pero sí tiene tiempo para agarrar su celular y escribirnos un mensaje. Entonces, muchas veces, eso es lo que los... Tal vez no visitan el comité, pero sí pueden mandar mensaje. No sé si me explico. A lo mejor la gente dice, ay no, qué flojera, no me van a abrir en el comité. Cuando el comité la verdad es que siempre está ahí abierto, está disponible para todos, todos pueden ir. Entonces, a veces al ciudadano se le hace más fácil estar en su casa, en su trabajo y mandar un mensaje. Decir, oye, hoy vi tal cosa y necesito esto. O saben que pueden mejorar en esto. O necesitamos que trabajen en ciertos temas. Entonces, ahí es cuando nosotros siempre estamos atentos para ver, para responder a los ciudadanos y ver cómo podemos mejorar. ¡Gracias!